Esta es una iniciativa de muchísimas organizaciones del país que quiere fundamentalmente modificar cuatro artículos de la Constitución Nacional para poder retomar el camino de que los alimentos que se coman los colombianos, los produzcan los productores agropecuarios de Colombia. Es un excelente reloj. Primero porque la idea de un referendo que cambie la Constitución es una idea correctísima. Porque lo cierto es que esto se la han ingeniado para que con esa Constitución no pueda funcionar el agro. Porque al final esa Constitución también la armaron para el libre comercio. Eso a uno no se le puede olvidar. Entonces cambiar esa Constitución es la llave para la salvación del agro nacional. Primera idea. Segundo, lo que veo son unas ideas muy sensatas, muy correctas. Hay no hay ninguna desconfusión. No se trata de atacarle la propiedad a nadie, ni que va con la propiedad privada, ese tipo de cosas. Estamos hablando de unas cosas súper sensatas de defensa de la producción agropecuaria. De la producción de quién? De todas las producciones. La campesina, la indígena, los empresarios con sus obreros agrícolas, con derechos, todos los productos de tierra fría, tierra caliente. En la lucha por la soberanía mundial. Quiero invitar a todo el pueblo colombiano para que firmemos el referendo por el agro. Tenemos una duda histórica con el campo de nuestro país, con nuestros campesinos, con nuestros indígenas, con nuestros afro. El campo colombiano puede ser el motor de desarrollo de Colombia. Y viene la total posibilidad de alimentar a nuestro pueblo. No es justo que actualmente nuestros campesinos, las personas que viven en el campo, que han garantizado históricamente la alimentación de nuestras ciudades, estén pasando por tantos apuros, tantos aprietos, producto de un mal modelo económico. Llevamos año y medio dando a conocer los alcances del texto y los alcances de esta reforma. Llevamos también igualmente un tiempo buscando otras organizaciones que nos apoyen en este gran esfuerzo. Y la respuesta ha sido muy buena. La gente lo mira con buenos ojos porque sí hay necesidades de reformar muchas de las cosas que hoy están llevando al campo colombiano a la ruina.